Chicos, estoy saturado. Mire por donde mire, siempre veo a un fitfluence de la chupipandi queriéndome vender algo. Veo promociones de Procis hasta en la sopa. Eh, puto cargo, compra Procis, aquí tienes mi código descuento, por si no te lo he dicho... Hoy chicos vamos a hablar un poco de la comunidad fitness. La comunidad fitness es como un ecosistema complejo. Dentro de un ecosistema tenemos a los productores, y sí, de valor, los descomponedores, los predadores, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros no sé dónde estaríamos. A veces nos clasifican como carroñeros. Aunque muchas veces tenemos también funciones de depredación. Aquí se cazan a productores de valor que se salen de la senda del cristianismo sin benevolencia alguna. Pero también nos toca lidiar con todos los desechos de mierda que se generan dentro de la comunidad fitness. Hemos sido tratados injustamente durante mucho tiempo. Nuestro rol es complicado. Y no podemos esperar más de la gente. Incomprendidos o no, aquí seguiremos. Dando nuestra opinión, ya sea políticamente correcta o no. Si no vivimos en un mundo ideal, no esperen entonces que yo me comporte. Y el tema que quiero tratar hoy, chicos, es el frecuente abuso masivo que se está dando en la comunidad fitness. ¡Comenzamos! Te voy a reventar vaso. Si no tenéis Instagram, quizás no estéis muy informados. Aunque los coletazos de dicho abuso masivo también llega a los canales de YouTube. Pero vamos a hablar hoy sobre todo de las cuentas de Instagram. El Fitfluencer promedio de hoy... Tiene código descuento de Procis. Tú pegas una patada a una piedra y te salen 5 Fitfluencers con un código descuento de Procis. Y lo sabes. Entonces partimos con un ecosistema saturado de productores que llevan en la chepa o al camello un código de descuento Procis. Curiosamente estos Fitfluencers de la Chupipandi saturan las historias de Instagram una detrás de otra con promociones. Para el que no conozca Instagram, Instagram es una plataforma donde es muy fácil hacer historias. Y donde como público es muy fácil tragar muchísimas historias en poco tiempo. Por lo cual es una herramienta muy útil para vender, vender y vender. Procis. ¿Hacer dinero está mal? No piquín. Hacer dinero no está mal. ¿Hacer dinero haciéndole creer a tu público que le estás aportando un valor incalculable cuando realmente llevas los ojos ensangrentados en codicia? Eso sí que está mal. Supongo que la saturación abusiva por parte de los Fitfluencers Procis sea parte de la política de la empresa. Desconozco las condiciones que les ponen cuando firman un contrato, pero tiene pinta de que les animan bastante a ser un poquito pesados. Entonces nuestro ecosistema Fit está saturado de Fitfluencers Procis y encima casi todos haciendo publicidad abusiva. Tengo que señalar que alguno se salva de esta quema. Por ejemplo, Invictor. Invictor creo que se diferencia mucho de sus compañeros. Víctor, mantente diferente. Aquí serás bienvenido. Lo peor de todo es que está demostrado que saturar y saturar y saturar a las personas funciona. Hacer llamamientos a la acción proporciona más participación. Por eso, la mayoría de youtubers en los comienzos de los vídeos piden suscripciones y manitas arriba. Porque al pedirlo, recibes más. Pues con los códigos descuento no iba a ser menos. Y ser un pesado constante genera más participación. Y más participación genera más ingresos en el Fitfluencer. Por lo cual, el Fitfluencer, con los ojos ensangrentados en codicia, entra en un círculo vicioso del que le cuesta mucho salir. Porque a todos nos gusta el dinero. Chicos, yo no estoy aquí para hacer amigos. Yo también. Quiero sacar algo de provecho de todo esto. Y es lo que busco. Sí. Y no os voy a decir que hago esto por vosotros. Porque sería un puto falso como son ellos. Yo intento entreteneros y a cambio recibo visitas. Y de todo eso, yo me lucro. Es la realidad, chicos. Si queréis oír mentiras, tenéis que iros a otros canales. Aquí, yo no os voy a decir que yo te hago los vídeos para ti. Yo intento hacer los mejores vídeos posibles para que tú los disfrutes. Tú al disfrutarlos, sigues consumiéndome. Tenemos un buen feedback. Yo te doy. Tú recibes. Y tú al recibir, me das. No sexual, ¿vale? Y ya está. Y en eso consiste en un trabajo. El problema es que ellos intentan hacer creer a la gente que solo les importa lo que aportan. Pero luego pídeles que hagan algo de manera altruista. Pídeselo. Te dirán, no hombre, yo no estoy aquí para perder tiempo. Mi tiempo es muy valioso. Y mi tiempo vale dinero. Pero no era lo más importante aportar. ¿Aporta alguna vez gratis? No. Supuestamente lo que más les llena es aportar, no ganar dinero, pero nunca lo hacen gratis. Entonces, a todos nos gusta el dinero. Pero estos cifluentes deberían meditar dónde queda la línea de una publicidad responsable o una publicidad abusiva. Pero yo, chicos, debo ser una persona extraña porque para mí esa publicidad abusiva es contraproducente. Cuanto más me insistan y me atosiguen, más rechazo me genera. Yo de verdad que sigo cuentas por Instagram que su día a día es así. Se levantan, suben una foto de su desayuno o un vídeo. Si en ese desayuno han utilizado algún tipo de producto de su marca, no te preocupes, que te van a poner un desliza para que compres. Después van a entrenar y la ropa que también utilizan también la vende su marca. No te preocupes, que te van a poner un desliza para que compres sus leggings. Van a comer y otra vez, como utilizan algún tipo de producto que puedas comprar en esa comida, tercer desliza. Pero quieto, no te preocupes, que a media tarde es cuando viene la promo. A media tarde te ponen la típica promo que sale el atleta con los productos, los regalos que te dan si gastas más de X cantidad y el código descuento, que como siempre saben es un 10%. Después llega la noche y hay que cenar, hombre, hay que cenar. Y si en esa cena utilizan algún tipo de producto, el cuarto desliza para arriba, venga, a pagar ahí, venga. Vamos, te han subido 10 historias en un día, pero 8 intentándote vender algo. Al día siguiente, más de lo mismo. Incluso reutilizan esa promoción que te he dicho antes y la van utilizando días y días consecutivamente. Y no te preocupes, cuando esté a punto de acabarse esa promoción, harán un llamamiento para generar urgencia, que se acaba, loco. Y más participación. Y recuerda, más participación igual a más ingresos. Eh, pero vuelvo a repetir, que hacer dinero no está mal, pero habrá un límite donde establecer, cuando empieza a ser abusivo, todas esas promociones y múltiples historias haciendo publicidad. Y vuelvo a repetir, hacer dinero no está mal, pero ser un abusador con tu público, sí. Y lo peor de todo es que la mayoría de cuentas que están con Procis siguen este patrón establecido. Entonces, no es que tengas un pesado o dos, tienes decenas de pesados, bombardeando Instagram. Es tan abusivo que muchas veces te planteas cómo deben ver a su público. ¿Como personas? ¿O como ganado? ¿Como números? ¿O como entes para sacarles el máximo dinero? El problema es que encima se está normalizando. La gente ya ve normal que de 10 historias, 8 sean publicidad. ¿Sí? No te pongas entonces en tu perfil de Instagram Atleta Fitness. Ponte Mercadillo de Procis personificado. Lo más paradójico de todo esto es que estos fitfluencers muchas veces te dicen que la suplementación es solo una pequeña ayuda, que no es imprescindible. Y acto seguido se cuelgan la medalla de la honradez y de la sinceridad. Lo paradójico aquí es que pienses eso, que digas eso, pero que después el 80% de tus publicaciones sean para vender suplementos. Porque luego son los primeros en decir que quieren a su público, que ellos son los mejores. Quieres a tu público y les estás bombardeando masivamente con algo que tú reconoces que no es imprescindible. Si no es imprescindible y te cuelgas la medallita de la honradez y la sinceridad, ¿por qué les bombardeas con ello? Y yo algún día traeré algún código de descuento seguro o si no algún día crearé algo yo personalmente. Pero sea cual sea el caso, intentaré gestionarlo de una manera responsable. Que a nadie le gusta ver 10 minutos de anuncios en el intermedio de una película. Entonces, ¿por qué vosotros hacéis publicidad hasta la extenuación? Algún día chicos traeré cosas seguro, pero creedme, nunca seré como esos papagayos. Esos papagayos que me tratan como la peor calaña posible. Al menos esta calaña tiene la suficiente personalidad para no ser uno más en vuestro rebaño. Chao, chupipandi.